Los territorios no tienen cuentas corrientes en Suiza, ¿verdad que no? ¿Vosotros os imagináis que a un presidente o a una presidenta del Partido Popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza? ¿A que yo ya había tenido que dimitir?